Hola, somos Jiménez Fasolí de Crónicas Puzzleras y en esta ocasión os traemos la marca Trefel y su nueva colección de puzles Crazy Shapes. Bueno, esta marca polaca sacó esta colección a finales del año pasado y se caracteriza porque tiene unos bordes irregulares, en lugar de tener los típicos bordes rectos. Y luego las piezas todas tienen formas asimétricas, eso sí, todas mantienen este corte así redondeado. Bueno, esta colección son 6 puzles, nosotros ahora mismo tenemos 2 y aquí podéis ver el resto. Bueno, como podéis ver son puzles muy coloridos y lo que vamos a hacer es que os vamos a dejar con el timelapse montando este puzle y luego os contaremos cómo ha sido la experiencia y qué nos parecen estos puzles, ¿vale? Entonces nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya están todas las piezas dadas la vuelta, entonces, como podéis ver todas tienen figuras muy diferentes y regulares, aquí os acerco algunas para que las puedan ver mejor. También de diferentes tamaños y que son muy redondeadas. Lo que os puedo decir es que son mucho más grandes que las piezas habituales de esta marca y también más gruesas. Entonces lo que yo he hecho es separar las que son azules por este lado y las rojas por este porque como no las puedo organizar por forma ni por un color concreto, pero ya veis que todos los globos tienen los colores mezclados. Pues empezaré por hacer este globo y está aquí, que son los que tienen como más rojo. Luego iré haciendo globo por globo y por último dejaremos las azules para rellenar los espacios que hay entre cada uno de ellos. Imposible empezar por el borde porque no puedes determinar cuáles son, así que vamos a empezar a montarlo y luego al final os contaré que nos ha parecido el puzzle y qué opinamos de esta colección. Gracias por ver el video. 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 Aquí tenemos el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. dale like y suscríbete. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que vamos a tener que hindust чисlo, la parte primera. ¡Me ha pegado un corazón! y como podéis ver el puzle nosotros tenemos estos dos puzles de la colección y bueno y aquí podéis ver el resto de puzles de esta colección nosotros tenemos lo que es la colección tenemos de esta colección y aquí podéis es el resto y siempre